Hola a todos, como ha sido el canal de este video, os voy a poner en el siguiente capítulo de Caminos y Liendas Tocando ahora de Kite Empezamos con su primer equipo y su primera etapa en Kick Boys Con 6 partidos y 3 goles Luego de eso al Ultert con 160 partidos y 51 goles Luego al Feyenoord, primera etapa Con 101 partidos y 71 goles Luego al Liverpool Con 208 partidos y 51 goles Besos al Fenerbahce con 95 partidos y 26 goles Volvemos a su segunda etapa en el Feyenoord Con 63 partidos y 31 goles Y su último equipo Vuelve a hacer su segunda etapa en Kick Boys Con 3 partidos y 0 goles Y luego con la selección y demás Llega a jugar 104 partidos Y marcar 24 goles Bueno, hasta aquí el video de hoy Y recordad, suscribiros Solo cuesta un poco más